Muchas gracias, Cristian. Y bueno, ahora sí, agárrense de donde pueda, porque da nada más esto. David Cepeda se pasó de atrevido al encarar los ataques que le hacen en su carrera de cantante. Houston, lo perdimos. David Cepeda se defiende con todo de quienes critican su talento como cantante. La gente tiene derecho a opinar y tiene derecho a decir lo que quiera. Yo sigo trabajando, me sigo preparando, traigo una propuesta musical con una gran calidad. Y anda más volado que un frasco de alcohol destapado. Es difícil darle gusto a toda la gente. Ni siquiera Luis Miguel lo puede lograr. ¿What? ¿Cómo que se compara con Luis Miguel? Ni siquiera Luis Miguel lo puede lograr, que es un fenómeno. Así que yo lo tomo las críticas de la manera más objetiva y me sigo preparando. Y las críticas objetivas también las valoro y las escucho totalmente. Ahora sí, lo he visto todo. Siempre en vivo Juan Alberto Santos. Amigos, ¿cómo es tu palabra? No sé qué mencionar, no sé. Acabamiento de mundo. Bueno, si pudiéramos decir una crítica objetiva, yo en mi poca carrera de músico quiero decirte que no es buen cantante. Dios bendito, pero que se compare con Luis Miguel. Es mi punto de vista. Hay muchas personas que van a enojar, que les encantan los videos que suben, pero como cantante, cantante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!